Ahora es la noche, Chuntico Noche, podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, muy buenas noches, bienvenidos al sorteo del Chuntico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Hoy vemos el Chuntico Noche, mucha suerte para todos ustedes, comenzamos. Presten mucha atención, nuestra primera balota corresponde a la número... Cero. Vamos con nuestra segunda balota que corresponde a la número... Nueve. Continuamos con nuestra tercera balota que corresponde a la número... Siete. Y finalizamos con nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche y es la número... Seis. 0976 es el Chuntico Noche para el jueves 20 de enero de 2022. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y les deseamos una feliz noche.